¡Qué rico! Y dicen, dicen, dicen que nosotros los hombres no servimos. Dicen que nosotros los... Yo les pregunto a las mujeres, ¿quiénes malogran una relación? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Quiénes son los perros? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Quiénes son los infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Y por qué gritan esta vida sin ti? ¡Me entiendo! Si nosotros somos perros, somos infieles, ¿pero cómo gritan, no? ¡Esta vida! Porque no tenemos más remedio. No, lo que pasa Bernice es que hay que ser coherente. No hay otra huevada que coger. No, 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 hay que ser coherente con lo que están diciendo. Nosotros somos perros y somos perros. ¿O no somos perros? ¿Qué dicen los hombres? Sí, pero cuando viene el fin de semana te olvidas que el hombre es perro. Todo por una borrachera, por chupar ahí. No, sí, los hombres son bien buenos. ¿Dónde están las mujeres independientes? Las mujeres que no dependen de un hombre. Las mujeres que dicen no necesito de ti, huevón. Las mujeres que trabajan una bulla. Entonces, si ustedes son independientes y trabajan, compren su whisky. Claro. Déjate de estar chancando. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hombres? Claro. O al menos, al menos dile, papi, no te preocupes, yo voy a poner la mitad y tú con tus amigos reúne la otra mitad. ¿Sí o no? Claro. Si ustedes, las mujeres, trabajan, ¿por qué también nos pagan el telo? Porque a las finales, los dos nos vamos a saciar, los dos vamos a disfrutar. ¿Sí o no? ¿Cómo se pide la salsa? ¡Ahí se! ¡Sa, sa, sa! Soy Mister Sabroso, no te equivoques. ¡Dice Laverdi! ¡Ale, Sabroso! ¡Ale, Sabroso! ¿Por qué no contuse alguna parte? Se me olvidó, te marchaste, que la ilusión me sentía son tu amor, porque jamás la dio por mí, mi corazón se me olvidó, sigo viva. Y tengo mil caricia, que las de pasión para entregar a quien las pida. Sin recordar, es sola vez vivir al diablo. un recuerdo que se lo lleve el viento con tu adiós. ¡Dice! Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo de hoy en adelante No te echaré de menos, me entregaré otros brazos que me den amor Sincero, te oye en adelante, ya no voy a extrañarte Aprender y olvidarte, ya pensar en mí Primero Se me olvidó, olvidarte Y ya no quiero despertarme como ayer te he visto que volví a soñarte Si recordarás otra vez vivirá el diablo tu recuerdo Que se lo lleve el viento con tu adiós. ¡Dice! De hoy en adelante, voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante, no te echaré de menos Me entregaré otros brazos que me den amor Sincero, de hoy en adelante, ya no voy a extrañarte Aprender y olvidarte, ya pensar en mí Primero Aprender y olvidarte, ya pensar en mí Primero Te oye en adelante, voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos Te oye en adelante, voy a vivir de nuevo Voy a dejar de amarte, seré como era antes que estrenaras tu mi cuerpo Voy en adelante, voy a vivir de nuevo Pensar en ti, pensar en ti Aturde mi sentido Aprenderé, aprenderé Ya no voy a extrañarte Ya no voy a extrañarte Aprenderé 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 A olvidarte Voy a dejar de amarte Aprenderé Aprenderé a olvidarte Ya pensar en ti primero Oh, 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 oh 受getar Con Trabasta Belori Aprenderé Aprenderé B